Gracias. ¿Qué empresa gestiona Hortaleza? Lo sé, pero mi memoria me falla. No soy capaz de decirte. Pero, porque claro, vamos a ver, los jueces se lo entregan a las comunidades. Las comunidades se lo entregan a empresas. Inicialmente se lo entregaban a ONGs prestigiosas. Pero luego abrieron más la mano y le empezaron a entregar a fundaciones. A fundaciones que ya es gestión de dineros. Y ahora, luego ya se le entregó a empresas privadas. Y luego se le entregó a multinacionales. Por ejemplo, la empresa Eulen, una empresa extranjera, vino a Madrid para reciclaje de basuras. Ahora reciclan niños también. Entonces, claro, yo puedo creer en los jueces. No sé si puedo creer en el siguiente paso, en las comunidades. Tampoco sé si puedo creer en las siguientes. Las empresas privadas que atienden a estos niños. Podría contarte de temas de anécdotas interesantísimas. En un momento dado, una empresa tenía un centro en las afueras, muy afueras de Madrid, en la montaña. Tenía un centro. Luego, nos enteramos de que maltrataban físicamente y seriamente a los niños. Denunciamos a la empresa. La empresa dijo que no era cosa de la empresa. A ver, ¿quién es el director de este centro? Y denunció al director del centro. El director del centro dijo que él no era quien atendía a los niños. Y denunció a los educadores. Los educadores denunciaron a los guardas jurados y finalmente terminaron cayendo todas las acusaciones sobre un hombre que a los que le habíamos denunciado a la empresa nos pidió si le podíamos proporcionar un abogado para que lo defendiéramos. No sé si me explico. No sé si me explico. Nosotros acusamos a la empresa, la empresa al director, el director a los educadores, los educadores a los funcionarios, los funcionarios a un guarda jurado. Y el guarda jurado nos terminó pidiendo y le proporcionamos abogado. Es decir, nosotros fuimos los acusadores y los defensores. Después de todo ese juego insultante en un país que dicen que vivimos en una democracia. De eso de la privatización de los servicios sociales, el primer caso que Amnistía en España denunció en España porque normalmente el activismo de cada país tenía prohibido hacer denuncia dentro de cada país. Y el primer caso que se planteó en España es el de menores ingresados en centros terapéuticos. Menores que no habían cometido ningún delito, pero que estaban ingresados en centros terapéuticos en muchos casos sin la supervisión del juez de menores, de la fiscalía de menores. Siendo medicados sin la firma de un psiquiatra o la receta de un psiquiatra, etc. Y siendo tutelados en el día a día por personal que no había recibido la formación adecuada. Entonces, ahí se descubrió que había, pues quizás el 80% de las obligaciones que tenían las comunidades autónomas en esto, lo habían transferido a fundaciones hipotéticamente sin afán de lucro. Una de ellas era Oguelén. Pero de aquello, hubo un informe del defensor del pueblo, hubo una denuncia de Amnistía Internacional que recogió casos en Madrid y en Andalucía. Y yo creo que después de aquella, yo el asunto no lo he seguido últimamente, pero me da la impresión de que las administraciones regionales, yo creo que han dado marcha atrás, se han dado cuenta de que no pueden delegar en particulares una obligación de tutela tan delicada como es esa. Entonces, yo creo que aquella fue una llamada de atención que lo tuvieron en cuenta todas las administraciones regionales. Estoy seguro que todas hicieron algo para corregirlo y volver un poco a tomar control y a, en principio, en teoría, a mirar por los derechos del menor. Mira, yo soy íntimo amigo del que hizo ese informe dentro del defensor del pueblo. Bueno, Juan Ignacio Huertas trabaja conmigo, somos colaboradores en estos casos, y conoce mucho el caso de San Miguel Binán. Bueno, este señor, como está muy metido en el mundo real de los niños y de los problemas, veía que era un horror las cosas que estaban pasando. Entonces, a base de insistir y insistir, consiguió que le aceptaran en el defensor del pueblo hacer un informe. Y durante un año estuvo visitando centros tal. Recogió información alucinante, increíble, alucinante. Con todo eso hizo un informe y se lo presentó al defensor del pueblo. El defensor del pueblo le dijo que si estaba loco, que cómo iban a publicar eso. Y entonces le dijo, mira, déjamelo, que yo lo voy a rectificar un poco y organizar un poco. Y finalmente, bueno, el defensor del pueblo publicó la décima parte de lo que había denunciado el que hizo el informe. La décima parte. La décima parte. Causó un escándalo tremendo. Y a este, que hizo el informe, lo echaron de lo aficionado del defensor del pueblo. Yo produjo mucho impacto porque era la primera vez que un organismo como el defensor del pueblo decía una palabra de esto. Que produjo mucho impacto, pero fue todo lavado y lavado y relavado y relavado antes de... Por eso no creo que haya producido mucho... A mí me suena de que alguna administración dio marcha atrás y volvió a tomar la tutela directa sin subcontratarla. No sé cuáles de ellas lo hicieron, pero alguna. Otra cosa es que, bueno, el que haya vuelto a pasar a manos estatales, como dices tú, a lo mejor no es ninguna mejora para los menores. Si os parece, como hay luego quedando una gente y yo iré marchando, nos podemos quedar conversando aquí sin ningún problema. Pero bueno, os damos las gracias, Ferdinand y Enrique, por exponer el caso y ponemos al día. Y hasta pronto. ¡Gracias!